Atención que se viene Cerro Largo, ataca por derecha Furtado, mete en el centro el cabezazo... ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Un centro de Furtado, buscó el golpe de cabeza el jugador de Acosta. Se desvió en Eric de los Santos y la metió al fondo de la red, no pudo llegar Centilio. Que quedó totalmente descolocado, más allá de que sea en contra. El cabezazo fue del debutante, el cabezazo fue del juvenil de Acosta. Señoras y señores, abre la cuenta al local, 73 minutos, Cerro Largo 1, Racing 0, Facundo de Acosta. Cuando el gol no aparecía por ningún lado en el más allá de la ruta nacional número 8. Cuando Cerro Largo tenía un hombre de más en la cancha, pero no se le caía una idea en los últimos metros de la cancha. Apareció una jugada totalmente aislada. Por punta derecha el centro, bien ejecutado por intermedio de Nahuel Furtado. El pibe Facundo de Acosta, la pelota da en el brazo de Eric de los Santos. Ligó muy mal Racing, lo agarró a contrapiernas al jugador Nicolás de Gentilio. Que cuando quiso volver sobre el palo izquierdo, ya era tarde, ingresó Mancita a la pelota. Un gol feo, no tan lindo, pero poco le importa al hincha Arachán. Gana Cerro Largo en el Uvilla, Cerro Largo 1, Racing 0. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Atención, se viene Cerro Largo, calle Central para Miriam Villar. Abre por derecha el que aparece Facundo Núñez. Mete el centro pasado, está a costa, solo. ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Facundo de Acosta por dos. Capítulo número dos, del número veintidós. El segundo para Cerro Largo, lo hizo de Acosta. Ochenta minutos y parece ser la tapa del partido. Cerro Largo 2, Racing 0 de Acosta. Y seguramente este 15 de julio va a quedar en la memoria de este pibe y en la retina de toda su familia. Facundo de Acosta en su segundo gol en la tarde, aunque en la otra fue complicidad también con Eric de los Santos. Salió muy rápido el Chiqui Villar con la pelota dominada por el eje central de la cancha. La apertura en el sector derecho para Facundo Núñez que hizo un centro extraordinario, preciso, medido a la cabeza de Acosta que la puso arriba sobre el vertical derecho. De Nicolás Gentilio que se estiró y no llegó. Gana Cerro Largo, ahora 2 a 0 sobre Racing. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador.